Habla Bueno, él es un gran empresario del mundo inmobiliario Es una persona que tiene Una condición muy sólida En este sector Conoce perfectamente el mercado Es uno de los Vendedores de Casas de lujos Y de yachts de lujos Para mí es súper importante tenerlo en mi programa Porque quería mostrarle a los grandes Empresarios A personas que hacen un montón de cosas Por Marbella, que invierten muchísimo en Marbella Mostrarles una faceta Un poquito más privada, aunque siempre nos van a hablar Un poco de cómo va el mercado Inmobiliario, porque también querrán saber Seguro que muchos de ustedes tienen casas para vender O quieren comprar algo Y es una época en que nadie se decide del todo Porque piensan que a lo mejor los precios van a bajar Así que bueno, vamos a preguntarle A Detlef Fonshla, que tiene Cuatro inmobiliarias en la Costa del Sol Uno de las Personas más influyentes en este sector Y que nos cuente un poquito Cómo va el mercado inmobiliario Detlef, es un placer Entrevistándote en mi programa otra vez más Eres un estable de mi programa Muchas gracias por invitarme Estoy muy contento de estar aquí de nuevo Bueno, a ver, cuéntame un poquito del mercado inmobiliario ¿Tú crees que este es un buen momento para comprar? ¿Tú crees que es un buen momento para comprar? Sí, sí, de verdad que es un tiempo No se puede negar Es un tiempo bueno para comprar Y pues sí, hay un ambiente De compra y de venta Y hay que pensar que realmente Los tiempos han estado de una manera Que los precios han estado muy inflados Que no realmente estaban en relación A la calidad Y es muy importante también De valorar los precios En el resto del mundo Y así hemos llegado a una situación Que la gente Otra vez está un poco Llega un poco a la base de las cosas Y por otro lado es muy interesante Como en Alemania Donde también trabajo yo En el mundo de la inmobiliaria Que ahí en mercados Se han recuperado bastante rápido De nuevo Y eso Dado a que la gente se ha dado cuenta Que es la inversión más segura al final Porque mucha gente Ha perdido mucho dinero en bolsa Entonces sí, es un tiempo interesante Que al final resulta Que la piedra es Realmente muy segura a largo plazo Bueno, muy bien Me gustaría saber un poquito más Sobre el plan general ¿Es un momento en que está bastante claro Donde pueden los inversores Construir por ejemplo un hotel O unas casas alosadas O apartamento? ¿Está absolutamente claro hoy en día? Sí, sí Que está realmente muy claro Se han catalogado todo No solamente las cosas Que se quieran hacer También las cosas Que se han hecho Las cosas existentes No quiere decir Que esto realmente Evite todos los problemas Que tenemos Porque el plan general También ha denominado Que edificios Se pueden quedar Cuáles no Aunque la mayoría se quedará Pero también sabemos Que muchos Constructores O promotores Realmente Han construido Mucho más De lo permitido Y claro Por eso Se han impuesto Multas O tiene que dar Terrenos en compensación Y por eso Como digo Son problemas Que todavía tenemos aquí Que todavía nos han Resuelto de todo Tú estás especializado En las propiedades De lujo O sea Casas O sea Barcos ¿Cómo se comporta El mercado En este sector? ¿Cómo es el comportamiento De los clientes Para ese mercado De lujo? ¿Cómo es el cliente De lujo? Sí, sí Estamos especializados En las viviendas Medio lujo Y lujo Y el problema Realmente Es que sí Que ha bajado Ese mercado También dado A que los bancos Son muy relacios A dar créditos Sí Que nosotros Que hacemos Transacciones Todas las semanas Vemos que Sí Esas transacciones Son de valores Más bajos Y también Hablando de los créditos Los ricos Y súper ricos También han sufrido En esta crisis Y en lo máximo De lujo Por ejemplo Casas de 17 millones De euros ¿Hay todavía gente Buscando ese tipo De cosas? Sí, sí Pero un porcentaje Mínimo Es difícil Por hoy Cerrar un trato ¿No? Sí, sí Solo cuando Llegas a tener Un cliente Que tiene El dinero en efectivo Bueno Ya hemos hablado Mucho de negocios Ahora vamos a hablar Un poco más De tu vida privada Yo sé que Naciste en Bremen En Alemania Y que pasaste Muchísimo tiempo En Estados Unidos En Nueva York ¿Extrañas algo De estas ciudades? Sí, sí, sí Tienes razón Nací en Alemania Me educaron ahí Fue al colegio Después emigré A Estados Unidos Y donde también Trabajé en inmobiliaria De verdad que tuve Muchísimo éxito Y después de 25 años Volví a Europa Primero a Alemania Después España Y me di cuenta Que Europa Tiene todavía Muchísimo que ofrecer Y España Marbella Realmente me recuerda Un poco A Nueva York Más porque Nueva York Es un sitio También con una mezcla Tremendamente grande De gente De todos los sitios Del mundo Y eso pasa en Marbella Aquí en Polo House Por ejemplo Escuchas idiomas De todos los sitios Y soy una persona Muy cosmopolita Me gusta Esa parte Y gracias a lo que hay aquí Es que no he hecho Mucho menos Las cosas Como Nueva York Etcé A veces puedes extrañar A tu familia Por ejemplo ¿No? Tienes familia En ambas ciudades ¿No? Sí, sí Tengo familia Tengo dos hijas Maravillosas En Nueva York Y Nueva Jersey Y que Me visitan aquí Frecuentemente Con su familia Que ahora tienen ellos también Sí, sí El mundo occidental Hoy en día No tiene fronteras Es bastante fácil Ahora de viajar Por precios Asequibles De un lado Para otro Para visitarse Y cuéntame un poquito De tu ciudad favorita Yo creo que es Múnich Sí, sí La verdad que Múnich es Una de mis Cibras favoritas Y en cuanto pueda Siempre intento Escaparme Para visitarlo Porque No me gusta Decirlo Pero Lo que a mí Más Un poco Echa un poco En falta Es la parte cultural Como Marbella Pero Tenemos otras cosas Para ofrecer A Marbella Me gustaría Que le sugieras A nuestros televidentes ¿Cuál es tu mejor Restaurante Para comer En Marbella? Por supuesto Aparte de Polo House Sí, sí Tengo Varios Restaurantes Favoritos Depende mucho De mi estado De ánimo Por ejemplo Con el buen tiempo Me encanta Cenar Al lado del mar Hablamos Por ejemplo De ir a Trocadero Que es Muy lejos De aquí Que me encanta Pero si se Habla de Una cena de lujo Me encanta El casco antiguo Y ahí Se encuentra El restaurante Que tiene Una estrella Michelin Que se llama Esquina Que sí Que es uno De mis restaurantes Favoritos Tenemos Casa Nice En el casco antiguo Tenemos Casa Nice Tenemos la esquina Sukkotai Bueno Todos nos han dado Una visión De diferentes restaurantes Pero ahora Le voy a preguntar A Detlef A ver Un poco Cómo Cómo es Sé que eres Un capitán De barco Y que te encanta Navegar ¿No? Cuéntame Cómo te gusta Pasar tus fines De semana Sí, sí Me ha pasado En el mundo De la Dela Y uno de mis Sitios favoritos Es el puerto De Soto Grande Por su ubicación Estás En muy poco tiempo En África Te ir En el velero Y ir De vez en cuando Acompañada Por los delfines Es una maravilla Sí, sí Que está al lado De Gibraltar Es que realmente Es lo bueno De Marbella Estás cerca De todo Y tienes toda la mano Y cuéntame En el caso De que tuvieras Que elegir Un lugar Para esconderte Un lugar Para el relax Puede ser cualquier lugar Puede ser tu casa Puede ser una esquina ¿Cuál elegirías? Sí, sí Mi lugar De relax Creo que es un velero En el Mediterráneo Ahí tienes todo El aire El viento Sí, sí Ese es mi sitio Tienes que trabajar Mucho, ¿no? No, no Tienes una 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 Pero bueno Vale Para terminar Cuéntame una cosita Tu corazón ¿Está ocupado En este momento? Hablo a nivel romántico Románticamente Sí, sí Mi corazón Está ocupadísimo Chicas No prestar atención Ni a Detlef Ni a Bob Ni a... Bueno A James sí Porque James dijo Que no lo tenía ocupado todavía Así que nada Que ahora De ahora en más Lo despedimos Y le damos Muchísimas gracias Por habernos contado Con una parte un poquito Más íntima De su vida personal Y nada Y seguimos Con un próximo invitado Que les va a encantar For mí, for mí, for mí, for mí, la... Abre...